Están embresados en el frente. Mira que ella... Esos sujetos de acción rápida llegaron aquí y están haciendo daño. Tengo la información, chinchinchin para atrás. Dejá, andá a la quieta ya. Mira, mira esta acción de entrenamiento. Es una cámara de seguridad la que capta las imágenes y por eso no escuchamos el sonido, sino de los que posteriormente lo agravaron. Es la hija de un exdiputado, ella es Silvia Peñaló, es médico, tengo entendido, que se dirigía en su vehículo normalmente en la comunidad de Valverde, donde vive. Ella dice, yo vi esos dos motores, uno de un lado, otro de otro, y yo pensé, aquí iba a pasar algo, y lo más lejos que tenía era que era conmigo, por eso yo aceleré. Y cuando me dispararon, más adelante, otros dos agentes le disparan, estaban encapuchados. Dicen que son policías de la denominada acción rápida, del equipo de acción rápida de la policía. Nadie entiende por qué le dispararon. Esto es en Valverde, en la calle, bueno, tengo, ajá, vamos a ver, bueno, una calle central, porque Valverde, imagínense ustedes ahí que es un pueblo pequeño. Entonces, hay que ver qué fue, esto ocurría en el día de hoy, hay mucha confusión, fueron seis disparos contra ella, ustedes la están viendo ahí en pantalla, a Silvia, que salvó su vida de milagro, porque cualquiera de esas balas pudo impactar en su cabeza, ustedes se imaginan, o dejarla malherida. Ella dice que no le hicieron parada, ustedes vieron, ni paren, ni nada, ni una intención de detenerla, sino que inmediatamente comenzaron a disparar, ella logró escapar y afortunadamente no tiene daños, no sufrió mayores daños. Miren ahí, miren ahí, ahí se ve clarísimo. Es como si fuera un operativo, como si ellos estuvieran. Yo, la verdad que yo no entiendo ese tipo de cosas, ¿no? Cuando uno ve eso, uno piensa que le puede ocurrir a cualquiera. ¡Wow! Aquí la información que suministra Diario Libre a esta hora de la mañana, me da mucha tristeza. Fallece la leyenda del béisbol, Jesús Rojasalú. Esta información que está sirviendo a esta hora de la mañana, señor director, en honor a Moisés Rojasalú, vamos a buscar Jesús Rojasalú, ha fallecido. Jesús Rojasalú. Búsquenme, por favor, la imagen de Jesús Rojasalú, porque todos en este país respetamos a Jesús Rojasalú. Lo está sirviendo a esta hora de la mañana, el periódico Diario Libre, padre de otros grandes, orgullo de este país. ¡Ay, Dios! Me queda como verdad, pero lo abrí ahora mismo y lo veo. Y estoy diciendo incluso la fuente porque, claro que el periódico lo tendrá verificado a esta hora de la mañana, Jesús Rojasalú. Vamos a poner el teléfono en pantalla, señor director, para que nos llamen. Vamos a poner su fotografía. Rapidísimo. Estamos armándolo ahí de una vez. Y vamos a poner en pantalla para que la gente nos pueda decir. Yo sé que eso es un duelo para República Dominicana. Y la gente que a esta hora se está enterando. Yo supongo que muchos de ustedes, como yo, nos estamos enterando a esta hora de la mañana. Entonces, ponemos en pantalla para que ustedes manifiesten los sentimientos que tienen, que experimentan, la sensación que nos deja. Fue la mañana de este viernes 10 de marzo, a los 80 años de edad. La leyenda del béisbol dominicano, Jesús Rojasalú, el más joven del trío de hermanos, Rojasalú. Que lo completan Mateo, fallecido en el 2011, y Felipe. La información fue confirmada por el jefe de redacción de Diario Libre y cronista deportivo, Don Dionisio Sol de Vila. Jesús Rojasalú brilló tanto en el béisbol dominicano como en las grandes ligas. Debutó, dice él, en su crónica, con los leones del escogido, en la campaña del 59 al 60. Y permaneció con este equipo hasta la temporada de 1971-72. Al finalizar esta fue transferido a los Tigres de Licey, donde permaneció hasta el retiro de su carrera. Y aquí tiene los números de su desempeño. Brillante. Hay otras fotografías. Pueden ir buscando algunas otras fotografías de él. Y ponerme los números en pantalla. Me gustaría que la gente también nos dijera. Yo sé que para mucha gente, porque siempre que he hablado con amigos míos, periodistas, con gente en las redacciones de los periódicos, ese es uno de los hombres del deporte respetado, siempre. Que nunca tuvo un escándalo, que nunca tuvo un problema, que todo fue de mucha honra y que ayudó a muchos jóvenes de nuestro país. Entonces, para los dominicanos y dominicanas, esto es motivo indudablemente de duelo. Yo me he quedado verdaderamente como impresionada cuando vi el titular. Y esto, que bueno, usted dirá, pero siempre que se recibe una noticia como esta, es una noticia triste. Un abrazo a todos sus parientes. Mírenlo ahí, los tres hermanos. Los tres hermanos. Ay, sí, los hermanos Salou. Los hermanos Salou, todo el mundo. Yo no sé si hay esa posibilidad de que tuviésemos el teléfono un momentito, porque yo supongo que alguna gente querría comunicarse conmigo. Si no, lo haríamos al final, pero si lo pueden colocar, lo ponemos. O si no, también puedo ir a la pausa. Mírenlo ahí con sus nombres. Se estaba dedicada esa fotografía. Ay, caramba. Pues una noticia dura y triste hoy. La verdad, es una noticia dura y triste. Un poquito más adelante, recuperaremos para tener las llamadas, ¿no? Hacemos una pausa brevísima. También hay un tema que yo quiero tratarle y no quiero dejar que pase esta semana sin contárselo a las mujeres nuestras de nuestro país. Así que, señor director, hago el cambio y regresamos de una vez. ¡Gracias!